¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Transmisión en vivo desde el Teatro Municipal. Segunda Misa Bohemia. Están ingresando los músicos. Ahí viene el Maestro Juan Carlos Benis también. El dios de la guitarra aparece también en el escenario. Comenzamos a transmitir en vivo. Compartan, compartan, compartan y compartan. Se viene la segunda Misa Bohemia. Teatro, Luz y Fuerza. Santa Fe Capital. La capital nacional de la cumbia. Este señor es el creador de la cumbia con viola. Ahí agarra ese instrumento mágico. Y te lo llevamos en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Te amo, papi! ¡Te amo! ¡Papá! ¡Te amo! ¡Papá! ¡Te amo! ¡Es un secreto que ya me gusta por nada! ¡Te regalé una rosa! ¿Cómo dice? Cada mañana el despertar dice ¡Oh! ¡Papá! ¡Te amo! ¡Papá! ¡Te amo! ¡Papá! ¡Te amo! ¡Papá! ¡Te amo! ¡Papá! 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 ¡Te amo! ¡Papá! ¡Te amo! ¡Papá! ¡Te amo! ¡Papá! ¡Te amo! Y canta todo el mundo, canta todo el mundo En tu casa, la vecina Y sé, mi vida, te amo Para vos, mi reina, para Lucy, te amo Y sé Y los amarillos de mi cuerpo Y los amarillos de mi cuerpo Los amantes de mi cuerpo Y los amantes de mi cuerpo A sembrar Más fuerte Pero si nada tiene sentido Si en todas esas Y sé, mi marido Amiga, amiga, amiga Vamos, 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 vamos Más parte Más parte Más parte Más parte Que la abraza ¡Pisó! ¡Puerto! 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 Acerca el gato como César Pero querido, que se escucha el gato Pero sin nada que eres asentido ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Banto, volvamos ahí! ¡Volvamos ahí dentro! Yo le doy un aplauso para el gato, Juan Carlos Dennis ¡Creador de la cumbia Santa Pesina! ¡Maestro Juan Carlos Dennis! ¡Un aplauso para el creador de la cumbia con guitarra! ¡Y que ahora dice que hay que haber! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con la final, maestro! ¿Le parece? ¡A ver! ¡Ona canción! ¡Y sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡ Split el plan, eh! ¿Cómo lo canta María Luz, Isabel? ¡Marad gegeben de Zaraña! ¿Y cómo sanan todos estos que dice bueno? ¡A ver fuerte, fuerte! Y dan canciones Abre mis creces Te puedo poner Bajo el Y aún sobre el alma Quizás me salga Y como dice Abre 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 ¡Zantando! Tant leiría que hay en mí La quiero yo compartir Tant leiría que hay en mí La quiero yo compartir ¡Pero querido! ¡Esta es la copia de los milagros! ¡Copias cantaste, sí! ¡Dos! ¡Y si bien! ¡Inice, dice, dice! ¡Así va esto, eh! ¡A ver! ¡No se junta, eh! ¡Vuelve! ¡No ve y derrumba por aquí! ¡Sobran motivos! ¡No sobran las batistas! ¡Y como dice! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Inice, maestro! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Eres, sí, sí! ¡La alegría que hay en mí! ¡La quiero so compartir! ¡Bom, bom, bom! ¡Eres, sí, sí! ¡La alegría que hay en mí! ¡La quiero so... ¡Buenas noches, gente! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a Mis Abuelta, bienvenidos a Juan Carlos Vézios del Oído En dos funciones, hoy sábado y mañana domingo Así que también nos esperamos mañana para volver a cantar estas canciones Tenemos un repertorio amplio para poder mostrarles Hay gente de todo el país Yo sé que hay gente de Tucumán, un aplauso para los tucumanos, ¿dónde están? Los tucumanos, hay gente de Corrientes Hay gente de Buenos Aires Aguante, Buenos Aires, Valerio, ¿dónde vas? Hay gente que ha venido también, alguna de las provincias representadas Rosario, hay rosarinos Están a la cara de los chicos de Grecia La gente de Grecia Alto Verde, que es un país, Alto Verde es un país Gracias por estar presentes, gracias A nosotros nos va a hacer muy bien esto Que Boque se está cortando, avísale Que la Junta de Boquitarra con Boque Que la Junta de Santa Cristina siga cenando teatros Muchísimas gracias por estar presentes Y vamos con más éxito maestro, ¿le parece? Vamos con más éxito maestro, vamos con más éxito maestro Caso de Boque se está cortando, avísale A suerte está en la zona de desigual Tuipo se está cortando, avísale ¡Vamos! Mira, tu luz está sobre el oscuro, nada más Esa es la mar azul Más ahí llega Unas ganas en el lugar Te viene Su andar Y del cielo puede ser ¡Qué lindo, casi! Puede ser Va a crecer ¡Vamos! ¡Y se dice, Marcos! ¡Pero qué lindo! ¡Qué más, querido! ¡Y se dice! ¿Qué vas, ves? Luzas sobre el escudo La mar azul Esa es la mar azul Más ahí llega Unas ganas en el lugar Te viene en su altar Y del cielo puede ser O desde el mismo atardecer Vamos a tomar canciones Ustedes las van a hacer Vamos, 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 vamos Alisa como árbol No son las indicaciones La que aneiza y la que vienes Son los rasgos Nos son los últimos Que no son los últimos Que no es feliz Y dice ¡Sos la mujer! Es de alguien que los hombres se guiar Sin saber ¿Cómo? ¿Qué se dice? O sea, ¿qué es eso? Y como dice, gente ¿Cómo dice? ¡Vamos! Con la ropa Debe la sana A la tarde Encuentra sola Caminaba Si no sé, provocando su saber Algún espacio Y se... La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la... Y seguimos, vamos, vamos, vamos... Amigo, amigo, amigo... Rosita. La buena silla. ¡Aquí está! En la tarde de cualquier mar Sé que no me puedo ver Y que no me nadie es Por mí no voy a sonar Y dice Cuando vienes a ti y no lo hablas Que solo vienes a ti y no quiero sonar Sámame fuerte En mis pies no soporte ¡Vamos! Inmigo ya me voy Con el cipo de tu sombra Tienes tu sombra Quizá en el payuelo Lo quisiera salvar ¡Vamos, decíguese! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esa! ¡Qué dice, maestro! Solo veo en ti Y no lo sonrías Solo veo en ti Quiero sonar Ámame fuerte En tus besos Sombro el dolor De esta vergüenza Ya me voy Sin poder Tus ojos Cielo Y con mi sonrisa En el pañuelo No quisiera salvar ¡Qué lindo! Sus Greta ¡Gracias por ver este curador! ¡Ahí vamos! Para comprender Que sonrita la ilusión Que guía las promesas ¡Vámonos! ¡Vamos a ver el ánimo! ¡Viva el ánimo! ¡Viva el ánimo! ¡Se enseñaron cómo le vamos a jugar por la sentencia! ¡Viva el ánimo! ¡Viva el ánimo! ¡Viva el ánimo! ¡Viva el ánimo! Esta batalla enamorada con la lucha Amado para correr Y una delición 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 Y unión 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 Y unión